En poco menos de tres meses, desde que comenzó la implementación progresiva del bloqueo de la señal celular en centros penitenciarios, el sistema impidió intentos de actividad celular, se completaran llamadas o se conectaran a internet. Eso arroja el primer corte aportado por las empresas telefónicas a cargo de implementar la solución tecnológica tal como lo estipula la ley. En Pérez Celedón, el sistema impidió 139 intentos de actividad celular en el CAI Antonio Bastida de Paz. Las cifras las dio a conocer la ministra de Justicia y Paz Fiorella Salazar durante la última rendición de cuentas.